Biscochuelo básico, 4 huevos, 120 gramos de azúcar, 120 gramos de harina famosa. En un bol, colocar los huevos enteros, añadir el azúcar y con la ayuda de un batidor eléctrico, batir hasta obtener punto lejo. Tiene que triplicar su volumen. Luego, con la ayuda de un servidor, añadir la harina de a poco y mezclar de forma envolvente. Colocar en un molde previamente en manteca. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos. Llevar a un horno de 180 grados por 15 minutos.